La fascinación que existe por los vampiros no es propio de Occidente, ni de Hollywood. Hay otras regiones del mundo íntimamente legados con los vampiros. Por ejemplo, Asia está muy vinculada con el tema de los vampiros, cuyas leyendas forman un interesante mosaico cultural. Investigaciones ocultas creyó oportuno hacer una serie de investigaciones sobre vampiros, leyendas y relatos, para celebrar diciembre, el mes de los vampiros. Y para empezar, nos iremos a China, para conocer al tétrico y sombrío Xi'anxi, un oscuro vampiro zombie, el cual ha quedado grabado en la retina de la cultura china y de muchos de nosotros. Los Xi'anxi, son unos seres de los generalmente denominados como no muertos, que encontramos en el folclore chino. Aunque su nombre original chino se traduce a menudo como vampiro, zombie o fantasma, su significado literal es, cadáver rígido. Estas criaturas pueden ser identificadas por su vestimenta habitual, el uniforme de un funcionario de la dinastía Qin. Además, los Xi'anxi, son también reconocibles por su postura y forma de moverse. Los brazos de estos seres están constantemente extendidos, al parecer debido al rigor mortis, y en lugar de caminar se mueven dando saltos. Como resultado de la rigidez de sus cuerpos, existen muchas formas de que un cadáver se convierta en un Xi'anxi, así como muchas maneras de derrotarlos. Aunque la mayoría de los Xi'anxi se distinguen por vestir de la misma forma, la posición de su cuerpo y su extraña forma de moverse, también existen variantes entre estos seres. Por ejemplo, algunos de ellos parecen seres humanos normales, mientras que otros se encuentran algo más descompuestos por llevar muertos más tiempo. Incluso se ha descrito a algunos de ellos con dientes afilados, largas uñas y resplandeciendo con una luz verde fosforescente. En algunas versiones de estos relatos, los Xi'anxi, se hacen cada vez más fuertes, lo que les permite desarrollar nuevas habilidades, como volar y transformarse en lobos. Las historias sobre los Xi'anxi, no carecen totalmente de fundamento. Durante la dinastía Qin, se procuraba repatriar los cadáveres de los trabajadores chinos que morían lejos de sus casas para que pudieran ser enterrados en su lugar de nacimiento. El objetivo de esta práctica era que los espíritus no añorasen su tierra natal. Parece que hubo comerciantes que se especializaron en aquella época en la manipulación y el transporte de los cadáveres hasta su hogar ancestral. Se cuenta que estos transportistas de cadáveres, como se les llamaba, transportaban a los muertos de noche. A medida que transcurría el viaje, las pértigas de bambú se combaban. Visto desde lejos, este hecho podía dar la impresión de que el muerto se bamboleara por su propia voluntad. Fue de este modo como surgieron los rumores sobre cadáveres que volvían a la vida. En un principio hubo quien especuló con la posibilidad de que los transportistas de cadáveres fuesen nigromantes capaces de reanimar los cadáveres de los difuntos por medio de la magia. Así, bajo la supervisión de los transportistas de cadáveres, los muertos volverían a su hogar moviéndose a saltos. El traslado de los cadáveres se llevaba a cabo durante la noche para minimizar su posible descomposición. Además, viajar de noche implicaba que la probabilidad de cruzarse con alguien sería menor, ya que se consideraba de mal augurio tener un encuentro con un difunto. Como medida adicional, encabezaba la procesión un sacerdote que avisaba a la gente de su llegada tocando una campana. Una supuesta fuente de las historias sobre Jiangxi viene de la tradición folclórica del cadáver viajante, según la cual los miembros de una familia sin recursos para pagar las tarifas de viaje, contrataba a sacerdotes taoístas para que transportaran de vuelta al hogar a los cadáveres de sus amigos o familiares que habían muerto lejos. Los sacerdotes taoístas llevaban los cadáveres solo de noche y tocaban campanas para avisar a los pueblerinos que estaban pasando, ya que era considerado mala suerte para una persona viva ver a un Xi'anxi. Esta práctica fue popular en la prefectura autónoma de Xi'anxi, en Hunan, donde muchas personas dejaban su hogar para trabajar en otra parte. También es de destacar que el nombre del vampiro pudo haber derivado del nombre de esta ciudad, por lo que esta extraña leyenda de este pueblo haya adoptado el nombre de la ciudad para hacer presente su vínculo o su origen. Después de la muerte, los cuerpos eran devueltos a su casa, ya que se creía que sus almas iban a extrañar el hogar si los enterraban lejos. Como los llevaban acostados en cañas de bambú, cuando las cañas se doblaban arriba y abajo parecía que los cadáveres saltaban al unísono. Algunas personas pensaban que las historias sobre los Xi'anxi habían sido inventadas por contrabandistas que disfrazaban su actividad ilegal con este medio y burlaban a las autoridades de esta manera. Parece que hay muchas formas en que un cadáver puede transformarse en un Xi'anxi. Por ejemplo, según una de las versiones de este mito, se crea un Xi'anxi, cuando un individuo sufre una muerte violenta, como por ejemplo suicidio, orca o ganiento. Este tipo de muertes provocan que el alma no pueda abandonar el cuerpo, lo cual tiene como resultado un cadáver animado. Según otra creencia, un cadáver puede convertirse en un Xi'anxi, si no se le entierra como es debido. Por ejemplo, si un enterramiento se pospone tras la muerte, el difunto no encuentra reposo y regresa para aterrorizar a los vivos. Otra supuesta forma en que se crea un Xi'anxi, es cuando un cadáver no se descompone ni siquiera tras ser enterrado. Los cadáveres sobre los que cae un rayo o salta un animal, en especial si es un gato, también son susceptibles según las leyendas chinas de convertirse en uno de estos no muertos. Habitualmente se dice de los Xi'anxi, que se aparecen de noche. Para su sustento, además de para hacerse más poderosos, los Xi'anxi, deben robar a los vivos su ki, energía vital. Los vivos, no obstante, no se encuentran completamente indefensos contra los eventuales ataques de estas criaturas. Existen diversas formas de acabar con un Xi'anxi. Entre ellas están la sangre de un perro negro, el arroz glutinoso, los espejos, los huevos de gallina y la orina de un muchacho virgen. Tras haber narrado esta leyenda, llegó la hora de disfrutar un relato sobre este ser. Esta historia sucedió en Fenghuang, un encantador y pintoresco condado de la prefectura de Xi'anxi, en la provincia de Hunan, en el centro de China. A diferencia de las grandes y magnificentes urbes como Pekín o Shanghái, kilómetros de conglomerados de edificios y carreteras, Fenghuang se caracteriza por sus tradicionales casas, sus pilotes a ambas márgenes del río Tuo y las pistas de cuarcita. La vida en Fenghuang transcurre muy tranquila. A ambos lados del río Tuo se levantan primorosas construcciones tradicionales chinas. Una gran parte de la población vive del río, generalmente pescando. En 1997, las turistas inglesas, Kimberly Bingham, y, Darling Tessa Barnes estaban de viaje en China. Ya habían estado en Pekín, Shanghái y otras grandes ciudades. Ahora, estaban de estadía en Fenghuang. Se habían quedado maravilladas por dicho pueblo icónico. Se habían tomado un sinfín de fotos con la cámara Kodak de Kimberly. Luego de unos días, conocieron a Mei Chen, quien de ahora en adelante les sería de intérprete. Mei fue de gran ayuda para ambas mujeres, ya que no solo las alojó en su casa, sino que les ayudaría a interactuar con las demás personas. Ellas casi no sabían el chino, y nadie hablaba inglés en dicho condado. La familia de Mei la conformaban su abuela, sus padres y sus hermanas, las gemelas, Yun y Tian. Aunque eran gemelas, era muy fácil distinguir a, Yun, y, Tian, ya que eran muy diferentes. Yun era una joven muy hogareña y temerosa de las tradiciones, mientras que, Tian, era rebelde y gustaba de toda la moda occidental. Estaba ya hastiada de la vida del pueblo y deseaba escaparse con el primer hombre occidental que llegara al pueblo. Mei no solo era su intérprete y guía turística, también les les contaba a Kimberly, y dar linteza sobre las leyendas y tradiciones del pueblo. Sin dudas, la que quedó más fascinada sobre estos cuentos e historias era Kimbo, como así se hacía llamar cariñosamente Kimberly. Y la historia que más la fascinó fue la del vampiro Xi'an Xi. Le cautivó sobremanera el tema del vampiro y que un muerto volviera a la vida buscando alimentarse de personas. Como a las dos semanas de estar viviendo en la casa de Mei, Tian, enfermó gravemente de una enfermedad extraña. Estuvo acostada en cama, embargada por una fiebre cada vez crónica. Los padres de Mei trajeron a un sacerdote taoísta, quien al verla dijo que ella estaba siendo visitada por un Xi'an Xi. El vampiro se estaba alimentando del alma de ella. El sacerdote dijo que debían saumarle y llevarla al templo, de lo contrario ella moriría y se convertiría también en Xi'an Xi y no dudaría en atacar a su familia, siendo la primera persona en ser atacada a Jun, su hermana gemela. Por supuesto que esto impactó a todos, especialmente a las dos extranjeras. Ser atacada por un vampiro, en pleno año de 1997. Esto es una locura. Esa misma tarde, los padres de Mei llevaron a, Tian, al templo para que sea sanada y protegida contra el vampiro. Por supuesto que Kimbo, y Darling Tessa fueron. Estaban emocionadas por ver un ritual tradicional chino. Después de una hora de saumerios y rezos, Tian volvió a casa. Entonces, fue cuando Kimbo tuvo un sueño. Soñó que estaba en el interior de un viejo templo taoísta. Estaba todo oscuro. Bajó por una escalinata hacia lo que era una especie de soteano, el cual era aún más lobrego. Entonces, escuchó unos ruidos que provenían de una caja grande. No. No era una caja. Es un ataúd. Y los ruidos provienen del interior de ello. De pronto, la tapia del ataúd cae al piso, haciendo un sonoro ruido que espanta a Kimbo. Del interior emerge una silueta. Era un hombre que vestía un traje tradicional chino. Pero su piel, era de un color verde pálido. Y su boca, tenía unos colmillos. Fue cuando una voz retumbó en el sótano y decía que él era el causante de la enfermedad de Tian, pero al haberla protegido con rezos y talismanes, al ya no poder atacarla, ahora la atacará a ella. Y fue que aquel ser dio pequeños saltos acercándose hacia ella, siempre con los dos brazos hacia adelante. Y entonces, apareció Yun quien sostenía en la mano un papel y se lo lanzó a la frente del monstruo, quien emitió un grito de dolor y se desplomó en el pesado y frío suelo. Yun comenzó a rezar y el vampiro se desintegró. Yun le sonrió a Kimbo, y ésta comenzó a retroceder. Fue cuando Kimbo despertó de su pesadilla. Ella se levantó de su cama y fue a ver a Tian. Ante ella, estaba parada su hermana Yun, quien estaba rezando. Entonces, Yun la ve y le sonríe y le dice en inglés, que ahora todo está bien y que el vampiro no la molestará ni a su hermana ni a nadie. Los días pasaron y, Tian, se recuperó totalmente. Kimbo, y, Darling Tessa tuvieron que regresar y se despidieron de sus anfitriones. Hicieron sus vidas, pero Kimbo fue sobrecogida por todo el evento que vivió, por lo que algunos años después, en el 2008, regresó a Fenghuang, quedándose a vivir allí hasta la actualidad. Tal fue la afinidad que tuvo con esta familia, que Kimbo asistió a la boda de Tian, quien dejó de ser rebelde, y se casó con un coterráneo suyo. Hasta ahora, Kimbo no sabe si en realidad existió un vampiro atormentando a Tian, y si realmente se trasladó al lugar donde reposaba el vampiro y si, Yun, había espantado aquel engrendro de la oscuridad. Me enteré de dicha historia en un post que encontré en la plataforma de Reddit, post que lamentablemente ha sido eliminado. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que este ser es real? ¿Han tenido algún encuentro con un vampiro? Háganmelo saber en sus comentarios. Adiós. Adiós.